¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Kekoa. Antes de empezar con la receta de hoy te invito a que te suscribas apretando el botoncito rojo y la campanita. Es gratis, súper fácil y a mí me ayuda muchísimo. Hoy vamos a hacer una receta que es un clásico de la cocina argentina, lo amamos, al dulce de leche. Lo acompañamos con pan, creollitos, facturas, bizcochos, donde sea que podamos le mandamos al dulce de leche. Nunca lo hice, así que tengo mucha intriga de cómo se hace un dulce de leche en casa. Ahora les muestro qué necesitan para elaborar este dulce de leche. Para hacer este dulce de leche casero vamos a necesitar bicarbonato de sodio, una cucharadita colmada, 500 gramos de azúcar común y 2 litros de leche entera. Ya con estos ingredientes podemos hacer nuestro dulce de leche casero. Opcionalmente le podemos incorporar un chorrito de esencia de vainilla y crema de leche, unos 80 gramos. ¿Por qué la crema de leche? Porque la leche actual no tiene la grasa que tenía antes, entonces se la podemos otorgar con esta crema de leche. Igualmente esto es opcional. Encendemos el fuego al mínimo, colocamos la olla, tratemos de utilizar una olla bastante gruesa para que no se queme la leche. Incorporamos la leche y la crema de leche. Y ahora vamos a esperar a que entibie un poco para luego incorporar el azúcar, así se disuelve bien. Acá vamos a tener que tener mucha paciencia y estar alrededor de 2 a 3 o 4 horas al lado de la olla revolviendo constantemente para que salga bien este dulce de leche. Si no, se nos va a quemar todo en la base y va a cambiar el sabor y ahí ya estamos perdidos. Pasados apenas unos minutitos, vamos a incorporar el azúcar y la esencia de vainilla. Cuando esta preparación llegue a su primer hervor, recién ahí vamos a incorporar el bicarbonato de sodio. Han pasado aproximadamente unos 25 minutitos. Yo subí levemente el fuego y como verán empiezan a aparecer las primeras burbujitas del primer hervor. Retiramos del fuego la olla para incorporar el bicarbonato. Como genera una reacción química, lo hacemos fuera del fuego para que no rebalse de la olla. El bicarbonato de sodio lo que va a hacer es darle el color característico al dulce de leche. Mientras más bicarbonato tenga, más marrón oscuro será. Ahora regresamos nuevamente al fuego. A partir de este momento hay que revolver durante un largo tiempo para que la leche se vaya evaporando y obtengamos esa consistencia deseada de este dulce de leche. Pasaron dos horas y media, miren como ha bajado el nivel y nos queda esto de dulce de leche. Para comprobar que la preparación está lista, lo que hay que hacer es lo siguiente. Aquí tengo un platito que estaba en la heladera, bien frío. Vamos a tomar un poco de la preparación y tiramos una gotita aquí. Esperamos un poco y ahora pasamos el dedo o una cucharita por el medio. Y si se mantiene y no se une, quiere decir de que la preparación ya está lista. Antes de almacenar el dulce de leche en algún frasco, debemos bajar su temperatura. Yo aquí he colocado la olla sobre agua fría. De esta manera evitamos de que el caramelo se cristalice. Acá está el resultado de nuestro dulce de leche. ¿Vale la pena hacerlo en casa? Y sí, vale la pena, pero si sos de Argentina quizás convenga ir a comprarlo al supermercado porque tenemos una oferta muy amplia. Lleva tiempo hacer esta elaboración y la diferencia de precio no sé si realmente lo justifica para hacer en casa. Pero si hablamos de sabor, sí, hacerlo en casa gana por goleada al comprado en el supermercado. Es un dulce de leche puro, no tiene aditivos, no tiene conservantes, no tiene nada. Así que en el paladar, impresionante, el dulce de leche casero. Llegó el momento de probar este dulce de leche casero. Para ello preparé un pan de campo riquísimo. ¿Qué si les gustaría ver cómo es la preparación? Me lo dejan en los comentarios, así después hago un videito. Delicioso este dulce de leche. Valió la pena estar tres horas en la hornalla revolviendo, revolviendo, revolviendo. Como experiencia, 10 puntos. El pan buenísimo. Hasta acá ha llegado la receta del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, me encantaría que me dejen un like, algún comentario y por supuesto que comparten la receta por todas las redes sociales. Si hacen la receta, me pone muy feliz que me manden alguna fotito o me etiqueten por Instagram. Por supuesto, no olviden de suscribirse apretando el botoncito rojo y la campanita, así no se pierden ninguno de los próximos videos. Seguro hasta la próxima. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!